Desde el inicio de las redes sociales y de la mensajería instantánea, el cambio más evidente en el uso del lenguaje ha sido el uso constante de acortamientos. Además, se ha enriquecido el léxico del español con una serie de palabras que derivan de los nombres de las mismas redes. Incluso tenemos combinación de códigos, por ejemplo, la construcción de mensajes en la que se combinan palabras y emoticones. Se han incorporado en principio los mismos nombres de las redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, entre otros, y las palabras que derivan de éstos a través de, por ejemplo, la derivación por sufijos como tuitear, instagramiable, feibuquero y demás. También usamos muchos anglicismos que se han incorporado a nuestra habla cotidiana como like, dislike, influencer, following, fanpage, entre otros. La función de las abreviaturas y, en general, de los acortamientos es usar menos grafías y, por tanto, menos espacio. Y es la misma función que cumplen en las redes sociales, ya que éstas limitan el número de caracteres que se pueden escribir. Por ejemplo, Instagram limita a 2200 caracteres y un tuit sólo puede tener 280 caracteres como máximo. Pero no es la única razón. El uso de abreviaturas también se corresponde con la rapidez con la que se comparte información en las redes sociales. Hay que agregar que las generaciones más jóvenes son las más creativas al momento de acortar expresiones. Por ejemplo, el famoso TQM que significa te quiero mucho. Y es que en realidad, aunque haya muchas abreviaturas bastante convencionales y que ya todos conocen, el hablante es libre de usar todos los procedimientos de acortamiento que hay en el español sin que eso interfiera en la comunicación. Uno de los consejos más importantes es respetar los principios de la escritura tradicional, coherencia, cohesión y adecuación de nuestro mensaje al tema, al canal y a los interlocutores. Además, no olvidar la corrección gramatical, la corrección ortográfica y también la precisión léxica. Quiero mencionar dos aspectos más muy importantes, que es la cortesía lingüística, que permite crear un ambiente de respeto y un ambiente pacífico en el intercambio de opiniones en las redes sociales. Y por último, la máxima de calidad, que quiere decir que todas nuestras contribuciones en redes sociales deben ser verdaderas. Esto ayudará a que no se propaguen noticias falsas.